¿Cómo? Es poco. Mucho. Tú serás independiente. Ocho meses y cuatro días. Aún no está preparada. Claro. Esperé mucho ya. Tenemos una visita de la empresa Arkary. Piensan que tus robots podrían estar basados en parte en la tecnología de Arkary. Podemos utilizar la fuerza si es necesario. Soy asesor de riesgos. ¿Y tú? Eres un riesgo. Sé lo que estás haciendo allí. ¡No me quedaré en una caja atrapada! Quería dar efecto. Esta es tu casa. Te voy a bloquear. Te quiero.